Al menos seis delincuentes fueron detenidos, este viernes, tras un enfrentamiento a balazos entre elementos de la Policía Estatal y Civiles Armados, en el municipio de Fresnillo, Zacatecas. Según un comunicado oficial de la Secretaría de Seguridad Pública, todo comenzó cuando elementos de la Policía Estatal se encontraban realizando labores de vigilancia, en la comunidad de Apartadero, en donde fueron atacados a balazos por un grupo delictivo. Al repeler la agresión el personal operativo logró la detención de seis agresores, se aseguraron cuatro armas de fuego, cargadores, equipo de comunicación, tres vehículos, y cartuchería por contabilizar. Todo lo asegurado junto con los detenidos, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Afortunadamente, en el enfrentamiento, ningún agente resultó herido.